La Universidad de Nariño, Sede Tumaco, creó el primer grupo de investigación para la costa pacífica nariñense, denominado Manglar. Este grupo se consolida por la iniciativa del rector de la universidad, el doctor Carlos Solarte Portilla, el entonces vicerector Hugo Ruiz, los estudiantes y la comunidad académica, que decidieron trabajar de forma articulada desde la institución a través de la interacción social con la comunidad de Tumaco y la costa pacífica. Desarrollar estos procesos de investigación en las regiones hace parte de los principales objetivos misionales de la Universidad de Nariño. Este grupo de investigación hoy tiene una responsabilidad y es desarrollar el estudio de factibilidad de lo que va a ser la sede de la Universidad de Nariño para Tumaco y la costa pacífica. Este proyecto se va a llevar a cabo con el acompañamiento de los otros grupos con mayor reconocimiento que tienen experiencia sobre este tema y aspiramos que tener ya algún tipo de producto para finales de este semestre, el cual debe ser obviamente socializado con la comunidad universitaria y en especial la comunidad universitaria de la sede regional. El grupo Manglar está integrado por estudiantes de los programas de ingeniería de sistemas, ingeniería agroforestal, licenciatura en lengua castellana y literatura, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, junto con profesores del área de matemáticas e inglés y una asesoría constante de diferentes profesionales y docentes de la sede central de la Universidad de Nariño. Tenemos una línea que tiene que ver con todo el tema de innovación tecnológica, hay otra línea que tiene que ver con el desarrollo sustentable y otra línea que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico. En estas líneas caben todos los diferentes programas que hoy tenemos aquí en la Universidad de Nariño, como los programas que hemos mencionado anteriormente. De tal manera hay que nuestros proyectos sean interdisciplinarios. La Universidad de Nariño ofertó por primera vez el programa de Sociología en la sede de Tumaco, que actualmente se encuentra en desarrollo y cuenta con la participación del Observatorio Social, que se encarga de los procesos de interacción entre el programa de Sociología y las comunidades de la costa pacífica. Es una oportunidad grandísima que nos ha brindado la Universidad de Nariño. Este programa antes pues no se había ofertado en la universidad, especialmente acá en el municipio de Tumaco y entonces creo que es una gran oportunidad que nos brinda hoy la Universidad de Nariño de estudiar esta carrera de Sociología, tanto para entender el contexto en el cual estamos viviendo en el municipio de Tumaco y la costa pacífica en general. Es decir, todo el departamento de Nariño creo que necesita de sociólogos para comprender el comportamiento de la sociedad hoy en día por los cuales estamos atravesando en momentos difíciles. Estudiar Sociología dentro de mi comunidad representa una oportunidad de desempeñar mis conocimientos acá y ponerlos en servicio de las problemáticas sociales que hoy en día se presentan a nivel del municipio de Tumaco y sus municipios aledaños de la costa pacífica y de la sierra. La sociología nos ha permitido y nos va a permitir en la región avanzar y desarrollarnos y comprender aún más y comenzar a trabajar en los conflictos que Tumaco está enfrentando en la actualidad y eso nos va a permitir a poder afrontar y poder trabajar socialmente con las comunidades. El Observatorio Social del Programa de Sociología de la Udenar C de Tumaco es un espacio donde los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con la comunidad y con entidades como Colciencias y la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Nariño. La línea de investigación del observatorio está aún por definirse. Busca generar procesos de investigación para Tumaco con el apoyo constante de la Universidad de Nariño. La importancia es que, primero que todo, que la universidad se articule e interaccione y que no solamente sea que los chicos se dediquen a la academia, sino que también se preparen para un futuro para tener contacto e interacción con la comunidad y las entidades. Es decir, para que no seamos ajeno a la realidad del contexto en el que están. Porque en épocas pasadas pocos estudiantes tenían esa opción, de que desde el primer semestre interactuaran, articularan y tuviesen como ya ese contacto con la comunidad para que en un futuro no les sea tan difícil encontrar el campo de acción o donde elaborar.